bueno mi gente seguimos caminando aquí le vamos a ir con la tercera parte del vídeo seguimos caminando señor señores mientras vamos mostrando muchos los recursos naturales que hay en mi pueblo vamos a secar a ver si como enfoca bien bien el río y estamos llegando a una de mis partes favoritas porque de verdad esta área del río aquí me encanta muchísimo porque esta es una de las partes más preciosas de una de las partes más preciosas que tenemos por aquí vamos a llegar y ustedes vean mi gente como porque digo que es una de las partes más bellas y preciosas que tiene el lecho de nuestros ríos y les explico se alcanzan a ver cómo se ve en estas paredes de roca miren cómo se levanta la vegetación encima de esas paredes y lo hermoso que se ve eso en lo bello que se ve eso super 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 hermoso y de verdad me está en mis partes favoritas del río miren lo hermoso de esa vegetación en lo hermoso de esa vegetación todavía seguimos caminando vamos a ir mostrándole esa vegetación hasta donde llega y vamos a ir un mito derechito por el lecho del río miren esa hermosura miren allá miren lo que es hermosura 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 este es uno de los tesoros más preciados en lo que es recursos naturales de nuestro pueblo ramón santana y de verdad me siento muy orgulloso de haber nacido y crecido en este pueblecito decidimos acá todavía en este pueblecito acá nacimos y no hemos criado y acá vamos grabando todo eso no se preocupen el río por ahí no se va a ver pero estamos llegando a otra parte donde se alcanza a ver el río que a ustedes les va a encantar muchísimo que a ustedes les va a encantar muchísimo estamos llegando a otra parte ya por aquí yo creo que se ha alcanzado un poquito el río vamos todavía caminando es la verdad que esto da gusto esto despeja mucho la mente cuando uno se pasea por la naturaleza y y ver un recurso natural tan apreciado como es el agua y verlo en estas condiciones como es en las que está nuestro río el río Soco como lleva por nombre creanme que esto es una hermosura seguimos grabando ahí todavía se alcanzan a ver parte de los montes yo dije que era mi parte favorita del río creanme esto es hermoso 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 de ver acá estamos cerquitica del agua aquí estamos y ya ustedes saben esto fue animales y más en una entrega Juan Solano con ustedes y espero que se suscriban a nuestro canal por favor regalen su suscripción para nosotros seguir creciendo como canal de youtube ya ustedes saben hasta la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima